Trabajamos muy bien Nos hizo muy bien pasar de fase en la Copa De todas maneras creo que futbolísticamente todavía tenemos que dar un poco más Teniendo en cuenta que vamos a una cancha difícil Y en un partido que necesitamos sumar Omar, buen mediodía De los muchachos por ahí tocados físicamente ¿De cuáles dispondrías y a cuáles hay que descartar para el partido del SAU? Hasta ahora estarían todos Algunos de los chicos los hemos cuidado en la semana Así que veremos mañana a ver quiénes son los que Los que han tenido algunas secuelas y están para estar el domingo Y si no tendremos que hacer algunos variantes Pero hasta ahora el cuerpo médico nos manifestó que la mayoría va a estar ¿Hasta dónde, no digo te condiciona, pero hasta dónde incide en el armado de tu equipo? En este caso el rival ¿Y cuál es el perfil? ¿Cómo definirías a este Belgrano? Un equipo duro de local Le hemos enfrentado a unos amistosos Hicimos un buen partido ese día Nos tocó perderlo en una pelota parada Tienen la necesidad que tenemos todos de local De sumar de a tres Sabemos el partido que se va a dar Veremos la formación para ultimar detalles A ver cuál es la estrategia que utilizaremos ese día Pero bueno, básicamente A mí me gustaría que mi equipo se salga fuerte con la pelota Y que no quedemos expuestos al manejo y a la localidad del rival Que se hace complicado Así que veremos a partir de mañana Cómo están los chicos que se están recuperando Y bueno, iremos como siempre Con la idea de atraer y de sumar puntos Omar, buen día Buen día Bueno, no confirmaste el equipo Pero qué posibilidades tiene Lisandro Cabrera De jugar el sábado ante Belgrano Pensándone que cuando entró el segundo tiempo Hizo cosas interesantes Sí, es un jugador que venimos siguiendo Y le hemos dado minutos en la Copa Santa Fe Viene creciendo el chico Siguió jugando en reserva Ha hecho goles Así que lo estamos viendo como a todos Y el que mejor esté para el partido que viene Jugará Omar, qué partido o qué peso específico Tendrá este partido frente a Belgrano Teniendo en cuenta que los dos están necesitados Y sobre todo el equipo cordobés Que tiene problemas con el promedio El mismo que numeraste Necesitamos los puntos los dos Sabemos que tiene un problema de promedio Pero bueno Nosotros tenemos que enfocarnos en el partido El día que el árbitro toca el pito Lo que se juega es el partido O sea, todas las especulaciones Y lo que necesitamos Pasa a segundo plano Porque lo más importante va a ser Lo que haga el equipo dentro de la cancha Tanto el de Belgrano como el nuestro Sabemos que tenemos un inconveniente de visitante Que tenemos que empezar a reducir Este problema de los resultados Que no podemos traer de afuera Lo hablamos con los jugadores Estamos conscientes de lo que necesitamos mejorar Así que esperemos que este sea El punto de partida Omar, tras la clasificación De Newells a los cuartos de final Comenzó a palpitarse un posible clásico Falta un resultado Obviamente el resultado de Central y Almagro Para vos y para el plantel ¿Qué sería lo más conveniente? ¿Los motiva la idea de jugar un clásico? ¿Preferirían Almagro? En lo personal me motiva No viví un clásico desde adentro Obviamente que sería muy lindo Pero en la realidad Tengo la cabeza puesta en Belgrano Te soy sincero Todavía falta un partido Y ya vimos que en la Copa Argentina Es complicado Todos los partidos son difíciles Así que esperemos con tranquilidad Pero hoy la cabeza está puesta en el partido de Belgrano Y después en la medida que se den los resultados Veremos qué nos toca y cuándo Omar, más allá de que desde lo motivacional Pasar en Copa Argentina es importante siempre No le convirtieron goles Que eso también es importante Pero esos errores defensivos Que se habló tanto en este último tiempo Bueno, imagino estar enfocado En corregir esos errores para no sufrirlo Sí, sí Lo que queremos tratar también Que la manta no sea corta, ¿no? Porque no sufrimos quizás Muchos embates de rival Con delanteros interesantes Pero nos costó también elaborar hacia adelante Cuando nos quedamos con un jugador de más No lo supimos aprovechar Nos costó elaborar y llegar ¿Sí? Creamos algunas situaciones Pero pensamos que nos faltó esa agresividad todavía Como para intentar convertir, ¿no? Obviamente que uno entiende Que veníamos de jugar contra el mismo rival De local Y nos lastimó en una pelota aislada Y uno a veces entiende Lo que puede sentir el jugador En el mismo partido, ¿no? Que no te vuelvan a convertir De la misma manera que nos tocó perder el partido Teniendo en cuenta que en una copa Te quedas afuera Uno a veces trata de entender esas cosas Pero tratamos de hablar en que Esa agresividad no la tenemos que perder La agresividad que tenemos de local Jugarla cuando no estamos en el coloso Pensando en lo que va a ser este partido Frente a Belgrano Y hablando de la ofensiva ¿Lo vas a contar Oviedo? No, no va a estar en esta concentración tampoco Seguramente estará en la otra Viene trabajando muy bien Está mejorando En los trabajos de intensidad Y en otro ritmo Así que cuando esté bien Estará con nosotros Omar, ¿van a Córdoba con la mochila de ganar? Con la obligación de ganar en condición de visitante Algo que no se ha dado hasta aquí Sí, queremos romper esta racha de visitante Que es muy larga Para un equipo como Niuvel Esta es la realidad Pero bueno, hay que ser inteligentes Ver el partido que se va a dar Seguramente Algo que tengo muy claro No me gustaría defender cerca del arco Contra este equipo Así que Trataremos de poner un equipo Donde podamos hacernos importante Y defendernos con la pelota Si es posible Y lejos de nuestro arco ¿Qué opinión te merece este Belgrano? Es un equipo muy aguerrido Que ha conseguido resultados Se defiende muy bien Lo ha hecho de visitante muy bien Los dos partidos que jugó Y de local Ha conseguido los resultados Que necesitan Estamos todos en la misma búsqueda Encontrar el equilibrio Futbolístico Y obviamente en los resultados Nosotros todavía Estamos En eso Tratando de romper esta racha De visitante Que consideramos Que en algún momento Nos va a tener que tocar ganar Omar ¿Existe la posibilidad De salir con Cabrera y Leal? O sea Poner dos delanteros O es un partido más Para cinco mediocampistas Un ofensivo Y un delantero? Puede ser Puede ser Tenemos que ver Quienes son los volantes Para jugar con dos delanteros Porque a veces Las veces que nos hemos puesto El equipo nos ha quedado Muy partido Y en cada pérdida En ataque Nos llegan dentro del área Y es algo que Que no me gusta ¿Sí? Generalmente cuando Pones dos delanteros Y no tenés volante Que puedan tener El control del juego El equipo se estira demasiado Y los espacios Los rivales Los aprovechan Y nos lastiman No es que los aprovechan Entonces esas Cuando hablamos de la manta corta Es esta Trajimos delanteros Para jugar con dos Pero hoy la situación De la creación Y el medio de la cancha Nos está dejando El equipo muy abierto Y bueno Hay que tratar De tomar una decisión Y ver que Con qué forma entramos ¿No? Estamos trabajando Para que el equipo Se equilibre un poco Y no quede tan expuesto Cada vez que se pierde una pelota En el área rival O tiramos un centro Porque termina En nuestro arco Esa pelota Así que bueno Con tranquilidad Buscaremos el equilibrio Si hoy uno mira La tabla del promedio Y hubo el 7 punto Arriba de Belgrano No sé si se podría Calificar como una final Falta mucho Sería demasiada presión Para los jugadores A esta altura De la temporada Hacerles entender Que el sábado Juega una final O por el contrario Los futbolistas Tienen que saber Que de acá Hasta que esto termine Van a ser todas finales En lo personal Lo tomo así Son todas finales Para mí son todas finales Uno no puede tomarse O relajarse En este momento Porque estás a 7 puntos O a lo que sea Estábamos a mucho más Y hoy estamos a 7 nada más Yo creo que Tenemos que tomar conciencia Que estamos jugando Pero ese tomar conciencia No te tiene que inhibir Futbolísticamente Porque no deja de ser Un partido de fútbol ¿Está claro? Si el tomar conciencia No se inhibe Estamos en un problema Creo que todo jugador De fútbol Que se pone una camiseta De un club como Neusolboy Tiene que saber Que se juega Cada fin de semana Así que Sería bueno Que sepamos Que jugamos Omar No se lo veo Muy bien a Formica En el último encuentro Quizás perdiendo Desde lo físico Jugó muchos minutos ¿Lo contás Desde el arranque Otra vez? ¿O puede que Que le des descanso? Estamos evaluando con él ¿Sí? Sabíamos Le hemos tenido que dar Minutos Cuando en realidad Todavía no estaba preparado Por lo que daba el partido Así que Trataremos de ver Cómo llega Lo hemos cuidado En la semana Hoy también Así que Vamos a hacer lo mejor Para él Y para el equipo Omar La idea que tiene en mente Va Siempre se dice En el fútbol Que el equilibrio Te da el doble 5 En el medio campo La idea es De afianzar De una vez El doble 5 Cuando recuperan Y juegan Pero la idea Es de afianzar Un doble 5 No siempre Andar Buscando variantes No, no A mí me gusta Buscar variantes ¿Sí? Porque a veces Los jugadores No están siempre igual Tienen muchos altibajos A veces les dura A veces no Considero todavía Que Hay 4 o 5 jugadores Que todavía No están en el nivel Con el cual Hemos terminado El torneo pasado Y eso se nos nota mucho Somos conscientes Y uno trata De esperarlos Pero no me puedo Pasar 10 fechas Esperando a que El jugador Vuelva Tengo que buscar Alternativas Y los puntos Hay que conseguirlo Mañana ¿Sí? Jugando Te vuelvo a repetir No hay ningún tipo De presión Que nosotros le tiremos Arriba al jugador Sino que tenemos La obligación Al tener un plantel De casi 30 y pico De jugadores No ponga Que está mejor Esta es la realidad Tratamos de no Empezar a hacer cambios Tampoco a lo loco ¿Sí? Porque si no Se crea una confusión Y una incertidumbre Muy grande Que no es buena Para el jugador Pero no dejamos de ver Que este equipo Tiene que aparecer ya Y esos chicos Que tenían ese nivel En el final Del torneo pasado Tienen que recuperarlo Lo antes posible En el mismo sentido Que el colega Te pregunto ¿Qué tan inamovible Hoy es el doble 5 Dado los cambios Que estamos hablando? A ver Lo que tratamos de hacer Es que a veces Inclusive jugando Los mismos dos nombres No sea un doble 5 Pasó eso en el segundo tiempo Del partido pasado ¿Sí? En el segundo tiempo Empezamos Jugamos 3 1-5 2 interiores ¿Sí? Cambiamos la forma Después que se te pueda dar O no O que te genere Inseguridad o no Puede pasar Pero jugó Sil Delante de la línea de 3 Soltando los marcadores De punta Y tratar de buscar alternativas Es lo mismo Que trabajamos en la semana Entendemos Y tratamos De que el jugador Pueda tener Distintas variantes Porque a veces El equipo Te puede demandar Otra cosa ¿Sí? Así que creo Que son jugadores Profesionales Con muchos años De trayectoria Y muchas batallas Muchos partidos Que deben poder Manejar estas cosas No nos tenemos Que estructurar en algo Sobre todo En este fútbol de hoy ¿No? Y tratar de buscar alternativas Y no tener que hacer Un cambio Para que el equipo Tenga una cosa O le falte otra ¿Sí? Así que Generalmente Creo que estas cosas Se hacen Cuando el jugador Y el equipo Tiene una forma Y tiene confianza Está claro Porque a veces Cuando el equipo No tiene confianza Y querés intentar Algunos cambios Se genera Más confusión Entonces Tratamos de trabajar Estas cosas En la semana Para que después En el partido Puedan salir De manera Natural ¿Alguna vez dijiste Que todos pueden Juerde todo Y de acá En esta respuesta Algunos Los volantes De volantes El volante No puede ir Al arco Y el nueve No puede ir A marcar ¿No? El punto es ¿Cuál es la diferencia Que encontrás Entre Seals Bernardello Casiabue? ¿Qué diferencia? Principalmente a Rivero Y así Me parece que Lo que mejor que hace Si juega de doble 5 O de 5 solo Es la mejor función De él No le veo Tanta utilidad En ataque En cuanto al juego Quizás Y así Hernán Hernán es un buen Distribuidor Tiene buena pelota Larga Puede poner un pase Entre medio No digo que Si no puede hacerlo Pero si le hace mejor Una cosa Y Hernán otra ¿Si? De la mitad Para adelante Quizás Y quizás Juan De la mitad Para atrás Es muy confiable Buena pelota aérea De frente El Kiwi No es un 5 ¿Si? Es un volante Casi ofensivo Es un tipo Que tiene llegada Que tiene mucha pausa Porque si usted dice 3-5 Si pueden ser 3-5 Pueden ser 4 Pero cada uno Tiene una característica Distinta Generalmente Cuando ponemos 2 Porque uno hace mejor Las cosas para atrás Y el otro hace mejor Las cosas para adelante Si los 2 hicieran Las cosas para atrás Es complicado Y es lo que no me gustó El otro día Contra Atlético Tucumán ¿Si? Que quizás Los 2 me jugaron De la mitad para atrás Y no de la mitad para arriba Ninguno de los 2 Y yo tenía un jugador de más Por eso hubo un cambio A veces hay que sacrificar El doble 5 Cuando tenemos que buscar Es lo que entendemos Después vemos La realidad del partido Y cómo será el partido Y qué es lo que el equipo necesita El otro día Nos Veíamos que necesitábamos Agresividad ¿Si? Nos notó Tratamos de conseguirlas Con los que estaban 8 minutos Del segundo tiempo Cuando vimos Que no se generaba Obviamente Tratamos de hacer Esa señal La vimos desde afuera Haciendo los cambios Volviendo al tema Omar Que tenés En ofensiva Las variantes Consultarte por Brian Sarmiento Y por Francisco Y preguntarte Si este último Tiene chance De jugar en reserva De completar El Colaco Si va a ir a reserva La verdad Que ha venido Trabajando muy bien Creo que es un jugador Que tenemos en cuenta Desde que está Por eso le pedimos Que se quedara Y que se ponga bien Han hecho un gran trabajo El cuerpo médico Y tratamos de darle El tiempo necesario Te vuelvo a repetir Hace rato Que está trabajando Con nosotros Va a jugar un partido En reserva Ahora Ojalá todo salga bien Y que pueda ponerse A nivel Y con el ritmo De los compañeros Porque Uno A ver Paredes también Está muy bien Trabajó bien esta semana Vemos que le falta Todavía Un poco ese ritmo Que va a imprimir O que vamos a necesitar Para este partido Así que veremos Si va de entrada Si va al banco Es algo que resolveremos después Y Brian En esta semana Está empezando a trabajar Con nosotros Ya el cuerpo médico Lo empieza a liberar Así que ojalá Cuanto antes esté Y pueda empezar a trabajar Y agarrar el ritmo Futbolístico Una cosa es Cuando está la lesión Y otra cosa Cuando el médico Nos da en la alta Al jugador Para que empiece A trabajar con nosotros Ahí hay un tiempo Importante Que a veces Se lo queremos dar Otra vez La necesidad Nos obliga A agarrar a un jugador Y tratar de ponerlo Lo antes posible Y no es bueno Porque lo exponemos Pasa con Facu Una da limpia Una lesión larga Ya está haciendo partidos En tercera Agarrando el nivel Que todos supimos Ver de él Así que si se pone bien Seguramente en cualquier momento Estará con nosotros Nuevamente Omar, te traslado Una pregunta por ahí De hinchas De amigos De conocidos ¿Por qué no juega Joaquín Torres? ¿Por qué no juega más? ¿Por qué no juega desde el inicio? Juega un jugador Que quizás De las características No tiene No tenés algo Similar O parecido Por la velocidad Por el desequilibrio Pelota al pie Sí Joaquín está bien Está mejor Las veces que le tocó Jugar de entrada En un 4-2-3-1 Tenemos mucho inconveniente A la espalda de él Muchos espacios Que los rivales Nos aprovechan Y nos lastiman Quizás ya El partido Habiéndose jugado Y ya no hay tanta dinámica Podemos aprovecharlo de él En los últimos 20-25 metros En el 4-2-3-1 No tiene vuelta Sí Es un tema Aparte no es lo de él Vamos a jugar de visitante Donde cualquiera De los dos marcadores De punta Que nos pongan Tanto Quiroga O el otro chico Atacan Y hay que ir para atrás Y cuando no vas para atrás Los centros van al área Y cuando los centros van al área Es probable que jueguen Dos delanteros de área Como pasó el otro día Y se complica la cosa ¿Sí? Omar No dejamos de tenerlo en cuenta Sabemos que hace bien Quizás Tendríamos que cambiar la forma Tendrían que jugar Tres volantes Como fue contra Vélez ¿Sí? Para que Joaquín Pueda jugar ahí Pero si de los tres volantes No tenemos juego Pasa lo mismo contra Vélez Recuperamos Tiramos la pelota A un leal Que queda muy solo Los dos extremos Muy abiertos Si no tenemos juego Es muy complicado ¿Sí? Y hoy lo que al equipo Por ahí Le cuesta encontrar Es fortalecerse un poco Con la pelota Y no dos extremos Que estén parados Esperando que le llegue la pelota Pero es un jugador Que lo tenemos ahí El otro día Nos dio alguna solución En el segundo tiempo Recién explicabas Y también Uno lo ve desde afuera Que hay cuatro o cinco jugadores Que no tienen el nivel De la temporada pasada Ya llevamos cuatro fechas ¿Qué tanto te preocupa eso? Mucho Mucho Porque son jugadores Muy importantes En el andamiaje De este equipo Y son jugadores Con una experiencia Que hoy Todos necesitamos Que se hagan cargo Consultabas recién Y hablabas Del tema Paredes ¿Tiene que seguir Con su recuperación O lo podés considerar? No, no, no Lo consideramos Y está concentrado Paredes Veremos si es para ir de entrada O ir al banco esta vez Y ya con otra semana Más de trabajo Imaginamos que ya va a estar En condiciones De poder estar No lo podemos poner O sea Le atacó el cuerpo médico Hace una semana Está con nosotros Y bueno Trataremos de que él se ponga bien Y a partir de ahí Estar en consideración Ya para jugar Omar ¿Aguerre se ganó La titularidad? Hoy le toca atajar Creo que lo hizo bien El otro día El equipo hizo un partido Para que él ataje bien también ¿Sí? Y después está Ibañez Con algún inconveniente En el hombro Que no pudo entrenar En la semana Así que no va a estar Con nosotros esta semana Ni en el banco Ni en el arco Así que bueno Hoy le tocará guerra otra vez Vendrá Temperini al banco Y veremos cuando se ponga bien Ibañez Si la lesión No le demanda demasiado tiempo Va a estar considerado Nuevamente ¡Gracias! ¡Gracias!